Ser on Facebook, ser on Twitter, ser on G, ser on LinkedIn, ser on E-mail, ser on Pinterest, ser on Tumblr, ser on WhatsApp, ser on SMS, ser on Facebook, ser on Twitter, ser via E-mail, ser on WhatsApp. Las mejores muestras de genética ovina en las distintas razas van ganando espacios en la expo. Varias compiten anualmente en el ruedo central. En la jornada matutina del periodo de juzgamiento de animales, se procedió a calificar hoy a los mejores ovinos de la raza de machos hamsa y puros pedigrí. En la ocasión, resultaron ganadores, el gran campeón, con número de catálogo 1477, de Ignacio Lloret, reserva gran campeón, 1480, de Guillermo Arbo, tercer mejor ejemplar, 1484, de Guillermo Caballero. El juzgamiento prosigue durante todo el día, en las distintas razas, la misma se desarrolla en el ruedo central de la expo Mariano Roque Alonso. ¡Suscríbete al canal!